A pesar de la demanda en el incremento por el consumo de pescados y mariscos, los precios se mantienen, aseguran vendedores quienes señalan que las familias veracruzanas podrán encontrar precios accesibles para el consumo nutritivo de alimento, comenta Edgar Hernández. Pues te consumen más lo que es la mojarra, la sierra, el robalo, camarón y filetes. ¿Los precios cómo andan? Pues están accesibles, mira ahorita la mojarra es lo que se incrementó un poquito más, pero está en 110 el kilo, es mediana y grande y ya el tamaño que la gente quiera llevar a casa. Quienes siguen la tradición de no comer carne roja los viernes de cuaresma no tendrán que privarse de este alimento, pues no hay indicios de incremento de precios, por el contrario podrán encontrar diversas especies a buen precio, señala Rosalba Torres Modesto. Ahorita están tranquilas las ventas y habiendo producto, pues no, no se eleva, se sigue manteniendo. ¿Cuáles son las principales especies que se demandan durante la cuaresma? Es el camarón, la sierra, la mojarra y la jaiba principalmente. Sergio Naranjo, RTV, más noticias.